El tema es que, según tenemos entendido nosotros, eso que plantea vos es para la primera división. Si Aprevide aprobaría que la primera división vuelva como una prueba. Y nosotros en la C estaríamos lejos de ese análisis, capaz que dos o tres años. El folclore del fútbol sería lo ideal. El tema es que, como vos dijiste, la LEN está recibiendo mucho acompañamiento y hoy estamos como en el club, como en la sede. No sé, falta de espacio, nos llevaría mucho trabajo poder albergar visitantes hoy. No tenemos lugar. Bueno, y para Dani sexta, teniendo en cuenta, no tengo todas las proporciones, pero más o menos lo que está. Huerta Rezardo, por ejemplo, era titular en la tercera, la tercera, la cuarta. Y lo tenía de suplente al jugador que nosotros consideramos muy bueno y que se fue. Collante, un jugador espectacular en Boca, por lo menos. El jugador, 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 el jugador. Bueno, a Sandoval ya lo conocemos, ¿no? A Cristés también. Digo, si tenés fe para este mes preparar este equipo, un jugador de buen pie, sabemos que el presupuesto lo hace mejor. Porque hay jugadores de equipo más poderosos. Pero digo, sin este mes se puede llegar a asamblar un equipo con esperanza. No, es el equipo igual que terminamos queriendo. No sé si por obligación o por qué, pero es fe.